El Perú tiene muchísimos sellos inmortales de producción que han ido avanzando y creciendo. El agro, aun cuando tenemos cifras positivas de exportación de arándano, de palta, exportación que también ha ido creciendo con respecto al mango, a la uva, hay otros sectores que están todavía no siendo descubiertos y que hay mucho por hacer. Para usted, las cinco falencias en este momento del sector agrario en el Perú, ¿cuáles son? La primera es la inestabilidad que hemos tenido en los últimos años, en donde no puede ser que tengamos en nuestro país en los últimos siete años, creo que seis o siete presidentes. Seis presidentes. Eso no hace viable al país. Tiene que haber continuidad, tiene que haber, por un lado, estabilidad política, pero también tiene que haber paz social y, además, seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque tú mismo lo has dicho. Somos uno de los países más emprendedores del mundo. Hay uno de los mejores ejemplos es el tema de la gastronomía, que se ha venido desarrollando, que ahora el mundo se admira de la gastronomía peruana, pero para desarrollar eso y muchas más líneas en el Perú y más desarrollo, se requiere tranquilidad, paz, continuidad. En el caso agrario, por ejemplo, está inestabilidad afectada del desarrollo del sector económico. ¿Cuáles son los principales temas que me preguntas? El primero es ese. El segundo es la política pública. Y la política pública tiene varios elementos. Uno de ellos es el marco legal. Hemos tenido durante más de cerca de 20 años un régimen agrario, la Ley de Producción Agraria, que se aprobó en el 2000 y duró hasta el 2020, y el 2020 se derogó. Fue una ley que rescató al sector agrario de la quiebra, como estuvo el país en quiebra en el 90, y se rescató al país. Y por esa ley, hoy día, somos uno de los países más valorados en cuanto a productos agrarios. Así es. Estamos en el decimoprimer lugar en el mundo de principales países exportadores de frutas y hortalizas, por ejemplo, ¿no? Pero además la calidad del producto peruano se ha sobrepuesto sobre otros países que nos antecedieron y que le hemos quitado espacios de mercado. ¿Y de dónde? Nos hemos superado. Así es. Y con productos como la palta, bien lo dices, la uve, el agando, que muchas veces no se pensaban que podía darse acá y que no son productos oriundos. Por ejemplo, el agando no lo es de acá, el espárrago tampoco, y tenemos primeros lugares, etcétera, entre otros. Lo nuestro es papa, quínua. Claro, pero como eso lo pedía el mercado, y había un gran mercado, y el Perú tiene todas las condiciones para desarrollar toda su agricultura. La altura, el microclima, el espacio geográfico. Fuimos de los países más productivos y con una adecuada ley agraria, con una política pública adecuada, se atrajo inversión, se desarrolló, y hoy día tenemos una industria que no le tiene nada que envidiar a los países desarrollados. Así es. Y que además ha incluido a la pequeña agricultura. Mira, en estos siete cultivos más importantes de exportación, el 85% son pequeñas unidades productivas menores de 5 hectáreas. O sea, no solamente las exportaciones de las grandes empresas, como algunos, que no tienen buena intención, lo dicen. Como odio, no hay que decirlo. Claro, o sea, que odian al sector empresarial. No es para crear nada. El Perú y todos los países protegen a su sector empresarial, porque es el que genera desarrollo económico, genera empleo, movimiento económico y mejora el bienestar de las personas. Pero aquí, lamentablemente, se ha dado lo contrario. ¿Vale? ¡Gracias por ver el video!